Hay presidentes que están señalando que Castillo es un pobre presidente constitucional preso cuando conocemos los peruanos, la historia y los antecedentes de Pedro Castillo y las razones por las que está en la cárcel. Sí, pero no nos olvidemos de un detalle. El Congreso de la República hizo una barbaridad con el levantamiento de la inmunidad a Castillo y eso en la Corte se lo van a levantar y probablemente la Corte ordene su libertad y hasta la reposición eventualmente, porque el Congreso actuó mal. Revísalo, revísalo a Vitocho. No lo ha dado el doctor Andrés muy convencido sobre eso, pero vamos, ¿qué les parece hacer una pausa? A mí me divierte, muchas gracias por el invitado con Daniel, me divierte mucho porque es tan pesimista que me hace sentirme a mí muy optimista.